Hey there, Rosa and Álvaro. Let's see. Los edificios fueron derruidos. The buildings were demolished. Había una plaza de toros. There was a bullring. Eso es cierto. Tienes razón. Internet puede ser vicioso o puede enganchar. All right. Estoy un poco de acuerdo. Estoy totalmente en desacuerdo. All right, guys. That's all. Bye-bye.